Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan, chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Just Cause 3 ya casi ya terminando esto, la verdad. Tenemos 5, 6, 7, 8, son 3 misiones de las cuales 2 ya están marcadas, eso sería 1, 2. Voy a ir acá porque es la más cercana, tengo una ciudad justo aquí al frente mío y probablemente estaba pensando en capturarla. Es como lo único que estaba como pensando, realmente no... La idea es que, bueno, yo por lo menos no quiero seguir alargando más episodios, son ya más de 40 misiones, si no me equivoco, y es bastante, la verdad, es... Es bastante. Entonces cada vez se hace más largo, entre más, o sea... Si me pongo, por ejemplo, a destruir o a hacer este tipo de cosas, pierdo un poco más de tiempo en vez de hacer las misiones, ¿no? Que sería como lo ideal, por decirlo así. La verdad... Es que probablemente me vaya... Si, yo me voy a ir, yo creo... No voy a perder... No voy a perder tiempo con esto... Creo que no. Voy a dedicar tiempo a hacer esas tres misiones que me quedan, eh... El resto ya es lo mismo de siempre, o sea, destruir, 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 destruir... Y no digamos que es muy... Muy entretenido en base a todo lo que ya hemos visto ya, ¿no? Ya, bueno, entonces estoy volviendo, la verdad, porque pausé un rato, porque... Era como demasiada espera, bueno... Llegar hasta donde tengo que llegar... Eh... Yo creo que ya en este momento, yo por lo menos siento que... Estos tramos largos donde tengo que volar y... Y llegar a la ubicación solamente para destruir, es como un poquito... Tedioso... Entonces, eh... Prefiero adelantar eso y... Igual tengo que hacerlo yo, así que no... Me guste o no, eh... Tengo que hacerlo igual... Así que... Vamos a ver qué onda... ¿Qué nos toca ahora, la verdad? ¡Ah! 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 ¡Rico! Desde que levantaron esto me dije... Que un día subiría a lo alto del muro... Me pondría en pie... Y me haría por el borde del mundo... Sueñas a lo grande, Mario... ¡Ah, qué va! Ya lo he hecho tres veces desde que llegué... ¿Deberías probar? Si de ir a ver lo está al tanto... Sus fuerzas no tardarán en aparecer... ¿Qué hace ella aquí? Rico, prueba a ordenarle a Rosa Manuel a dónde ir o no... Rico... Esto es muy peligroso para ti... Soy un símbolo, además de una líder... Debes entenderlo... La razón por la que derribamos estatuas... Y libramos al país de... Propaganda nociva... ¿Qué pasa si Tirravelo te derriba a ti? No tenemos estatuas tuyas... Bueno, en realidad, sí... Disculpa... Tengo un amigo escultor... Mario... Que... Llévala allí... Yo contengo el muro... Vale, así que... Vamos a ver... Amigo es amigo de las redes sociales... Vamos a ver... Entonces... Nos están... Nos van a atacar parece... Yo la verdad que estaba respondiendo con Whatsapp... ¿Qué me mandaron? Eh... Quiero... Como les digo... Ya me faltan tres misiones... Ya no es nada... O sea... Quiero realmente pasarlas rápidamente... Y ya luego... Yo generalmente... Generalmente me concentro solamente en un juego... Cuando voy grabando... Así que no... Así que no... Los reventes los necesitan... Esos son... O sea... Son demasiadas unidades... Tanto terrestres... Como aéreas... Entonces... Hay que tener... Cuidado la verdad... No me quiero gastar todo el... Todo el tema... No sé si... Se dan un problema la verdad... No... Se... Se chocó, ¿no? Se terminó chocando... O no sé... Se movió el tipo... Eh... No sé si agarrar esto... La verdad... O tal vez... Tal vez sea entretenido... Eh... Me van a disparar... Claramente... Ya vieron... De qué pasó... Así que no... Creo que voy a usar esto... Aunque... No es... Es un poco difícil de manejar... O sea... O sea... Ni tan difícil... Pero... No sé... Creo que es mejor... Que estar usando... El cañón de visiles... Oh... ¿Dónde? No sé... Entonces... Ah... Ahora... Volverán... Volverán... Eh... ¿Qué me muestra? Muchos enemigos llegando a tu ubicación... Fíjense... Es un bug... Un tipo en el cielo durmiendo... Ok... Eso sí es... Algo diferente... Esto sí es algo diferente... Ojo... Van a mucha velocidad... Y... Está clarísimo... Que no voy a poder... Contra ellos... Si no es con esta arma... Entonces... Los quiero derribar... Ahí vienen... Ojo... Ah... Mierda... Entonces... Están destruyendo abajo... Y son solamente... Dos soldados de mierda... Que no sirven de... O sea... Esos soldados... Valen mierda... Aquí vienen de nuevo... ¿Qué? Dios santo... Por favor... ¿Qué mierda? En serio. Es muy difícil esta mierda. Me cagaron. Esos soldaditos que se quedaron abajo me cagaron. Y... Fíjense, están ahí. Cazas enemigos llegando a tu ubicación. Y esos cazas de mierda. No llego tan allá, o sea. Estaba haciendo una puta mierda. Tengo que hacer todo yo. ¡Volverán! ¡Volverán! ¡Hijos de perra, weón! ¡Súbete de mierda! ¡Súbete! ¡Súbete! Y se volverán, weón! Lo detesto con toda mi puta alma. ¡Volverán! 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 ¡Qué mierda, weón! Rico, sube encima del muro. Estoy arriba del muro. Si subes a lo alto del muro, lo verás llegar. ¿A dónde? ¿Estoy arriba del muro? ¡Bien, Rico! ¡Ahora estamos los dos solos! Es un... osea, realmente es una estupidez. ¿Para qué quiero una moto en serio? Es un helicóptero, es más lento, es mucho más lento que un avión. Vamos a ver qué onda. Coge al traidor Rico. Los rebeldes se ocupan del muro. Siento haber dejado escapar a Sino, Rico. El agua pasada, yo me ocupo de Sino. Voy a... Por favor, déjame ir. No quería que ocurriese esto. La industria química podría haber encontrado nuevos usos para el Bavarium. Luces nocturnas, bolseras magnéticas, los turistas comprarían geodas de Bavarium. ¿Qué ocurriría al mezclar regaliz salado con Bavarium líquido? Tuviste tu oportunidad, abuelo. Lo estropeaste. Voy a... El hijo de perra no me deja... No me deja darme la vuelta, en realidad. No! 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 Solo quería sacar un beneficio rápido. Crear vídeos educativos para clases de química. Pero Tirravelo, por favor déjame ir. Solo quería sacar un beneficio rápido. Hijo de perra No puedo creerlo Entonces por fin hemos terminado esa parte por lo menos Y ahora resulta que me quedan 6,7 7,8 Me quedan dos misiones Nada Absolutamente nada Bueno me va a saltar esta parte de que Tengo que llegar volando La verdad es muy largo Entonces ya estamos llegando prácticamente al sitio Esta ciudad es gigante y esta ciudad Nunca la hemos tomado y tampoco la tomaría Sinceramente Solamente vengo acá O sea hacer la misión Ya hoy en día no me interesa La verdad Para tomarme las ciudades o no Mientras que no me piden que necesite Dos Insulas Todo bien Si me lo piden estoy re cagado Pero por ahora no me lo han pedido Así que Justo son dos misiones Así que ya no creo que me lo piden Más Vamos a ver que es lo que hay acá Acá está bien oscuro todo y no he aprendido las luces Si no esta noche La noche del baile Si la investigación de Bavarion continuó Pues volvemos al centro Si logras general palepa Al centro de Central Defoded una torre con el SNOW Adiós a la investigación de Bavari Mistraedlo Necesito tiempo para hackear el sistema Para el nuestro protección por el Rico Un rinch Esta señora llegó a ayudar. Me sigo muy impulsiva. El Bavarium podría ayudarnos a reconstruir Medici. No, el Bavarium es demasiado peligroso. Y esta noche, Javelo lo perderá todo. Por fin. Claro, tienes razón. Reúne tus fuerzas. Es la hora. Es la hora de la hora. Entonces, veamos. La guerra que estábamos esperando. Veamos. Oh, hijo mío. Hola, hijo mío. Pero tú no vas a poder morir así. Así que... Nada puede detener la revolución. Más tiradores. Elimínalos, rico. Sí. Eso haré. Eso es. Lo logramos. Los rebeldes necesitan ayudar o superan el número. ¿Por qué? La verdad que no. No veo que lo superen en el número. Ok, tenemos un tanque aquí. ¿Quién está hinchando? Veamos. Wow. Así que quiero ver qué es lo que supera el número aquí. No entiendo. A ver, vamos a ver. La verdad que no. Hay algo que no me calza aquí. Pareciera que es más arriba. Sí, es fuera de la ciudad. Nada que ver esa ciudad. Tienen demasiadas unidades armadas. Rico, hackea los SAM y enviaremos apoyo aéreo. Pero necesito llegar allá. Entonces, tienen demasiadas unidades terrestres. Terrestres, probablemente sea el caso. Sí, probablemente sea el caso por un rato. Rico, es la hora. Reunámonos en la torre de mando central. Ocho kilómetros, no jodas. ¿Por qué tan lejos? No me llegó nada. Asentamiento descubierto. El tío SAM. 7 kilómetros, ¿cómo tanto? En serio, es como que te mandan a sitios que están al otro lado del universo. Y esto... Voy a saltarme. Entonces, después de 800 horas de espera para llegar, estamos cerca, por fin. Me rio porque es demasiado lejos. En serio. Y esta es un... Ya es algo que hemos tomado, así que... Me da risa porque es demasiado lejos Es una hueá tan No sé, tan exagerada No sé si exagerada Porque igual es un mundo libre Eso es genial ¿Queda mucho? No lo sé, hay problemas con los sistemas de disparo automático Apuntaré manualmente ¿Manualmente? ¿Qué quiere decir eso? Me quedaré para estar segura de que la torre cae No te quedas ni en sueños Encontraremos otro modo de destruir El cual que te montes en otro protetín No es la única forma, sabes que es verdad Todo el conocimiento sobre el Bavarium quedará destruido Mi vida ha sido muy larga Con muchos errores y muchos triunfos Confía en mí Tranquilo ¿Queda mucho? Ok Dio su vida por el Bavarium Ahora solo queda una misión Y si despertó Ibi y Zen Están dando vueltas por ahí Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Fíjense que ahora hay dos misiones Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten bajo el video Y los veo en un próximo episodio De Just Cause 3 Ahora Lo raro esto es que Hay dos misiones Dos misiones Supuestamente el acto 3 Tiene ocho misiones O sea Serían nueve Por decir así No entiendo Pero No sé Vamos a ver ¿Qué dice acá? Ven acá Que es como la visión final Supuestamente Y ya los veo pronto Ya saben Compartan el canal Dejen likes Comenten bajo el video Y aprieten la campana arriba Para que les lleguen Todas las notificaciones Cuídense 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 Cuídense